Don Bernardo de la Maza. Señor Vigie, ¿le gusta a usted la política ficción? Nunca la he juzgado, pero juguémosla. Juguémosla. Imaginemos en cuatro años más y el candidato a la presidencia de las fuerzas de derecha, o llamada centro-derecha... Modernas le llamaría yo. Modernas le llamaría a usted, es Augusto Pinochet Ugarte, un civil. ¿Usted lo apoyaría? Pienso que el presidente Pinochet ha cumplido una tarea muy importante en Chile, pero creo que de aquí a cuatro años más deben aparecer, y estoy seguro van a aparecer figuras nuevas. Y voy a preocuparme de que así sea. Mi tarea va a ser esa. Usted me dice Modernas en vez de centro-derecha o derecha. ¿Por qué piensa usted que hoy en día en general en Chile nadie quiere ser de derecha? Porque todavía en Chile sigue vigente la concepción de lo que, insisto, los expertos en lograr imágenes con las palabras, la gente que representa al marxismo, ¿no es cierto? Ha logrado hacer creer que es la derecha. Y por lo demás, en algún momento también, la derecha quizás en parte lo mereció. Derecha significa, en la imagen de los chilenos, algo muy conservador, conservador de las buenas costumbres, pero también de las malas prácticas. Y esa imagen creo que no es la adecuada hoy para expresar el vigor de las políticas, por ejemplo, de la señora Thatcher. Que si yo le pregunto a usted, ¿quién es más conservador? Si la señora Thatcher o Deng Xiaoping en China, yo creo que usted tendría serias dudas de contestar que es más conservadora la señora Thatcher. En cuanto a la capacidad de plantear nuevas estrategias y de llevarlas a cabo realmente en un tiempo prudente. Por eso creo que lo que mejor representa mis planteamientos hoy es el concepto y la palabra de ideas modernas del futuro. Sí. Usted habla de que no pensemos mejor en derecha, centro-derecha, sino en una... utilicemos mejor la palabra moderna. ¿Por qué, si usted cambia, y si cambia a la derecha, y si cambia a la centro-derecha, usted sigue calificando a las de izquierda con desprecio y calificando la unidad popular a las fuerzas que representa el señor Edwin? ¿Por qué unos cambian y los otros no? Yo creo que todos pueden cambiar, pero es que hay que verlos de acuerdo a lo que están diciendo en un momento determinado. Y a mí me parece que las palabras expresadas, por ejemplo, por el señor Almeida, no están mostrando un cambio. Siguiendo con esto de la terminología, que yo creo que confunde un poco a los chilenos y por eso los saco a colación, ¿usted cree que el gobierno que termina es una dictadura, como lo señalan algunos simpatizantes o la mayoría del señor Edwin, o es un gobierno autoritario, y por qué? Siguiendo quizás el ejemplo o las palabras de quienes están asociados al señor Edwin, yo creo que lo más correcto es calificar al gobierno actual como un gobierno militar. El gobierno militar, que si bien ha sido autoritario, no tiene una característica esencial que tienen otras dictaduras como la de Fidel Castro en Cuba, que no están dispuestos realmente a entrar a un proceso que signifique que todos los chilenos, como en el caso de Chile, en ese caso todos los cubanos, cambien y puedan expresar sus opiniones y lleguen a un régimen en que de verdad, libremente, puedan elegir a sus autoridades. Eso es una diferencia a mi juicio sustancial. Este gobierno realmente, y creo que tenemos que estar orgullosos todos, de que haya sido capaz de finalmente, algunos podrán encontrar muy largo el tiempo, otros quizás corto dado la gravedad de la situación en que se vivió. Pero hoy día podemos decir, realmente Chile está, porque todos queremos, entrando en paz con nuestro acuerdo a lograr que reconstruyamos nuestra democracia y que además no perdamos, y eso es muy importante, la posibilidad de seguir mejorando la situación de bienestar de cada uno de los chilenos. Una pregunta que tiene alguna relación con lo que estamos conversando. ¿Por qué cree usted que en las encuestas que se han hecho, mayoritariamente el pueblo chileno estime que la Iglesia es la institución que tiene más prestigio cuando ha sido tan duramente atacada por, entre otras acusaciones, proteger a los terroristas o inmiscuirse en política? Yo tengo un gran respeto por la autoridad moral de la Iglesia. No tengo nada diferente que opinar. Realmente tengo un gran respeto. Muy bien, gracias. Señor Elwin, un minuto. Yo creo que en esto de crear imágenes, los campeones son los que utilizan los mecanismos de marketing para las campañas políticas. Y en esto creo que quienes han dado lecciones en el último tiempo son precisamente quienes apoyan al exministro señor Vigie. Pero lo cierto es que por muchas imágenes que se intenten crear no se puede ocultar un hecho de fondo. Aquí ha habido un régimen que ha desconocido las libertades, que ha violado los derechos humanos, que ha ejercido el poder autoritariamente, que ha perseguido a los adversarios, que ha dividido al país en amigos y enemigos. Y hay un candidato que ha formado parte de ese régimen, que se ha identificado con ese régimen y que ahora se presenta con una cara distinta. Esa es lo que el país tiene que juzgar.